Vamos a probar equipo de Jairo Vamos a probar equipo de Jairo A ver como salen las cosas Va Vamos, va Equipo de Jairo y probamos Para ver como sale, va, vamos Jairo Vamos Jairo, a ver si es un equipazo Oye, porque tengo tan poca batería en el iPad Si acabo de empezar el directo Creo que no lo puse a cargar ayer por la noche Nighthills de Alola, buen lead Buen lead, buen lead, buen lead, me gusta Me gusta Vamos a ver si va con encanto, va con encanto Un encanto, dos encantos Tres encantos, lo malo es que me va con la luz, no seguro Lo malo es que me va, que vaya con encanto No me mola tanto, eh Que vaya con encanto no me gusta Tanto, pero bueno, va Tiramos golpe cuerpo, se lo va a escudar Me saca un Deoxys, no tenía que haber tirado El Vendetta, eh Creo que ha sido un error tirar el Vendetta, pero bueno Era mejor cambiar directamente a Cofragus y ya está Vale, se come el Vendetta No está mal Y podré farmear, yo creo ahora, eh Porque no creo que me quite tanto un rayo Yo creo que podré farmear Oye, pues el team ha salido a pedir de boca Hemos pegado una countereada A ver qué le queda detrás Si le queda un planta Me la puede liar un poco todavía Si le queda un planta Me la puede liar un poco todavía Pero la countereada que se ha llevado Espectacular, tú Pues le queda un Lickitung pinta He visto Pokémon tipo normal y lengüetazo Tiene que tener pinta de ser Lickitung Aunque no lo he visto, eh Efectivamente, Lickitung Efectivamente, Lickitung Vamos allá, va Vale, pues deberíamos ganar esto, eh Ya solo con el Lantur Detrás Deberíamos estar bien No está escudando nada al rival Lo cual está bien Tanto menos escude mejor para mí Nos quiere farmear a básicos Está bien hecho por su parte, yo creo Está bien hecho por su parte Y tengo que cambiar en cuanto pueda, eh Vale, me mata de un... Es que me renta escudar, eh Me renta escudar ¡Oh! Dime que me has tirado el cargado Creo que no Creo que no, creo que no, creo que no Vale, me queda un escudo todavía Le tiramos el golpe cuerpo Le hacemos escudar No escuda Me voy a farmear a básicos Vale, vamos a apurar el tiempo Para poder cambiar al Cofragicus Si hace falta Hmm... Me la está liando un poco, eh Va a ir hasta brillo mágico, tío Me voy a tirar un Meteorobola Me la voy a tirar Es que un brillo mágico puede doler mucho Pero el latigazo también, eh Llevará Psicocarga, ¿no? Psicocarga, vale Vale, Psicocarga Vale, Psicocarga Ostras, que me la va a liar, eh Al final me la lía Me lo quiero farmear Para tener doble surf Para el Liquidum Meteorobola, bien Va a tirar doble golpe cuerpo Es doble golpe cuerpo No llega, no llega, no llega ¿Qué? No lo ha tirado Porque se pensaba Que iba a cambiar, tal vez Es que Si le hacía el cambiazo Y me salía mal Perdía la partida, eh Estaba... Estaba justa la cosa, eh Estaba justa la cosa, eh Ah... Bueno, va, está bien, está bien Bien, bien, ganada Vamos a ver la siguiente, va De momento el equipo ha ido muy bien Pero claro A ver, nos ha tocado un team Es que encerrar ahí al deoxys Ha sido muy clave Encerrar el deoxys, eh Ha sido muy clave Encerrar el deoxys, eh Vamos a ver el siguiente, va La cabra me gusta de lit, eh Saldas, buen lit Muy buen lit, de hecho Vamos a ver a qué cambia Debería cambiar yo No sé quién debería cambiar Bueno, a que me vaya mejor Uh, vale Fantástico Fantástico Oye, está saliendo a pedir de boca este team, eh Está saliendo a pedir de boca este team, eh Increíble Puño a hielo No me importa No me importa New York City Puño a hielo Vale Eh, no creo que escude, ¿no? Sería raro que escudara Buena sombra Vale Si es un taladradora me mata Pero bueno, tampoco pasa nada No Vale, vale, vale Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Me mataba de un básico Está bien tirado el pulso Vale Como ha cambiado Como ha te perdido, bro Vaya Contiridadas Estamos pegando con este team A todos O sea Vaya Vaya Contereadas, ¿no? O sea Vaya Contereadas Estamos pegando, tú No hay nada como tener un poquito de suerte en pvp Y que salga todo Que salga todo rodado, eh Vale Vamos a por el tercer combate Me volverá a poner un buen lead Y un buen counter Para mi cofragus Para sacar cofragus limpio ¿O qué? Pues empezamos muy bien Otra vez Sí, señor Y a ver si me cambia la otra medicha Efectivamente Increíble, tío Increíble La contereada Que estamos pegando Mamma, Dios Muy buen equipo, eh Por primera vez Soy yo el que hace counter A los demás Maravilloso Por primera vez Soy yo El que da asco, ¿no? Me gusta Se siente bien, la verdad Se siente bien siendo tú el que countería a los rivales Da gusto Da gusto Vale, esperemos que no nos saquen un planta detrás, ¿no? Esperemos que no le quede un planta detrás, por favor Dime que no, dime que no, dime que no Dime que no, dime que no Dime que no, dime que no Me va a farmear entero Lo cual no me mola mucho que me farme entero Pero tampoco puedo cambiar Si no tengo muchas más opciones No tengo muchas más opciones Por eso lo suelo llevar a la vista Primera vista no es buen team Pero countería casi todo el meta Claro que si te sacan los pokémons así Si te sacan en este orden los pokémons Es maravilloso Vale, no voy a escalar un golpe cuerpo Con la cabra No, me niego A ver qué le queda detrás Latigazo Bueno, vale, bueno Latigazo No me pasa nada Y otra vez Es el mismo equipo Es el mismo team dos veces Es el mismo team dos veces No me lo puedo creer No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer, tío Dos veces el mismo team me han sacado Qué locura, tío Vale, ¿se va a escudar o qué? O sea, no he escudado al primero Pero luego sí que le escudaré Si se pone a escudar Voy también a escudar No pasa nada No es un problema Escudo por escudo Te gano yo a básicos O sea que no... Va todo bien Cara, Antoñita Escudamos ¿Va a cambiar? Todavía no puede, ¿no? Tal vez de un surf Ya caía Pero bueno Por no arriesgar Le tiro el rayo Tal vez el surf Ya estaba fine Pero bueno Como aguanta mucho La Zumaril Que es un pesado Vale, con la poca vida Que le queda al Lickitung Ya me renta tirar surf Gastarle escudo O dejarlo muy tocado Perfecto Gasta escudo Vamos a golpe cuerpo Y GG Vaya contereadas Que hemos pegado nosotros O sea Creo que En meses No me había pasado esto De ser yo el que Harconterear los rivales O sea Ha sido exageradísimo Sé tú el que das Con PvP Con este team Qué burrada Qué burrada Tío Holy shit Mola, tío Bueno, veremos Que nos sacan ahora ¿No? Volveremos a conterear Pase lo que pase Dejar un pedazo de like A este vídeo En el canal de PvP Por favor Bienvenido Pues empezamos bien Grande Amelia Pues no empezamos mal Vale, le saco el Cofragicus Yo creo, ¿no? Debería sacar Cofragicus Ya que pierde contra el Umbreon Tochamente Así que sacaremos el Cofragicus Es que por un momento Pensaba que era Nido Queen Que también era Cofragicus Igual, pero bueno Vale Aguantamos bien los ataques De veneno por el lado fantasma Lo que no aguantaremos También será el terremoto Pero bueno Tardará un poquito En tirar el terremoto Y no nos quita Ni la mitad de vida Así que bastante bien Lo malo es que solo a básicos Yo creo que nos acabará matando O no Porque pega muy poco Yo creo que pudo Parar otro terremoto Con el pechito Del Cofragicus Tranquilamente Uff Tal vez no, ¿eh? Tal vez no Me matará A ver, el Lantur Tampoco está mal Contra el Umbreon Es que no me apetece Escudar tanto, ¿eh? Terremoto Ay, me va a matar A dos de vida Oh, y qué close Tío Qué close Tenía que haber escudado Tenía que haber escudado Qué close, tío Qué pena, tío Qué pena, ¿eh? Pequeña liadita Pequeña liadita Es que el Cofragicus No me servía de nada Luego contra el Umbreon, tío Bomba lodo Bien No ha ido por terremoto Bien Vale Me ha ganado Me ha contoreado Pero me sigue sacando el Umbreon Me encanta Maravilloso Vale ¿Qué le quedará detrás Que me ha sacado el Umbreon? Le quedará un Pokémon Débil A lucha Al doble patada Tiene pinta, ¿no? Pero le queda otro siniestro Le queda un Pokémon Un tipo normal En plan Un... Un líquido ¿Qué creéis que le queda? ¿Un Salas? Que es doble débil A lucha al básico ¿Le queda Salas, tal vez? No sé, no sé No sé qué le puede quedar, tío No sé qué le puede quedar, tío A ver Tengo Lantur Dos escudos Él tiene No sabemos qué Dos escudos, ¿no? Pues va a ser un Scizor Bueno Un Scizor con puño Bala, además Pues ganamos, ¿no? Bonito, oscuro Shiny, la verdad Tajumbrío No me hacía falta escudarlo No se ha chetado Bien No se ha chetado Bien Se mueve buenísimo el team La verdad es que está funcionando Increíble el team Sinceramente Me pica la nariz No escudas surf Y ganamos 4-0 con el equipo Sí, señor Qué equipazo, tío Qué equipazo me han recomendado No me lo puedo creer Primera ronda del día, ¿eh? Primera ronda del día 4-0 con la cabrita Y el cofrecito, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Y el Lantur Que está en el evento Que hay ahora mismo De las luces O sea que el Lantur Es súper fácil De conseguir ahora mismo En el evento De las luces Así que bastante bien Tío, me pica mucho la nariz ¿Cómo te fue la hora de Chinchou? Nah, no la jugué mucho Porque ya tenía de todo Del Chinchou Me daba un poquito igual Vale, este lead Es el único lead Malo que hemos tenido Hasta ahora Sobre todo porque no puedo cambiar Al Lantur Porque tendrá un counter Del Lantur detrás Lo cual me tengo que quedar ¿Vale? Está mal por los básicos Sobre todos Evidentemente el golpe cuerpo Está bien Le va a quitar bastante vida Al golpe cuerpo O sea, no es un mal Que me counterea Es un mal De que no es tan bueno Como los demás Pero es un matchup Más o menos igualado Porque mi golpe cuerpo Fijaros lo que le quita Y su metero bola Me va a quitar un poco menos Pero Me va a quitar bastante A básicos A básicos Me está destrozando No creo que me tire un vendaval ¿No? No creo ¿No? ¡Holy shit! Va loco tú Vale, sacamos el cofrecito Pero va a tener giro vil Bo 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 Vaya countereada Me acaban de pegar Vaya countereada Me acaban de pegar Vaya countereada Me acaban de pegar Qué burrada, tío Vale, lo bueno es que Me queda Lantur Contra Pelipper No está mal Lo bueno es que Me queda Lantur Versus Pelipper Y el Pokémon Que le quede al final Que ojalá sea algo De vil eléctrico También, por favor No creo ¿No? No creo ¿No? Jiro vil Llego, 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 llego No llego Buah Qué paliza Me acaban de pegar Vale Dime que no lo escuda Por favor Dime que no lo escuda Dime que no 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 Lo ha escudado No pasa nada No pasa nada ¿Qué le quedará aparte del Pelipper? Venga, hombre Venga, hombre Qué asco de bicho Qué asco Vaya paliza Me ha pegado Lamparos Vaya paliza Me ha pegado Lamparos A todo el team Qué burrada, tío Vale Muy bien ¿Qué te queda? Guay Divertido Divertido La verdad Divertido Que le quede un Magnesone Sí, señor Sí, señor Vaya paliza Me ha pegado Con ese team Random Pero brutal ¿Eh? Random Pero brutal La paliza que me ha pegado Me he comido un básico Súper mal Por cierto Ya que ya está El combate Bastante perdido Así que Bueno Y Lamparos Vaya paliza Me ha pegado Lamparos Tío Lo de Lamparos Ha sido increíble Lo de Lamparos Ha sido increíble Bueno Tenía Tocaba un countersito Tocaba un countersito Si llego a escudar El abrecaminos No sé si podíamos Haber ganado Porque el Magnesone Me seguía reventando De un vuelto cruel Yo creo que No había forma De ganar ese combate 98 Y ves el Meditide Pero bueno gente Aquí tenéis Equipazo Solo os ganan Un equipo random Con doble eléctrico Que no os vais a encontrar Solo me lo encontro yo Así que dejad un pedazo de like Suscribiros Ativad la campanita Y nos vemos En el próximo combate